Vamos a pasar con otra nota que tiene que ver con el ejército porque hay un caso muy fuerte al que no le habíamos dado mucho seguimiento, pero ya hoy tenemos que ponernos al corriente. ¿Por qué es lo que pasó con esta novatada? Que también eso ya en su momento a lo mejor funcionó en algunos equipos deportivos, pero siguió escalando en asuntos de violencia y lo que fue quizás en algún momento divertido ya terminó en algo terrible. Y el caso este del ejército con estas novatadas pues ya es una verdadera tragedia. Murieron siete cadetes de entre 18 y 29 años de edad en una presunta novatada y esto pues ya tienen la mira al ejército. Fue el pasado 20 de febrero cuando en una práctica de rutina los jóvenes militares con su uniforme, botas y equipo, o sea, no en traje de baño, sino completamente vestidos y armados con equipo militar, fueron obligados a entrar al mar agitado de encenada con olas de cuatro metros pese a las advertencias de las autoridades. O sea, imagínense esa escena completamente jovencitos de entre 18 y 29 años con todo el equipo militar obligados a meterse al mar. O sea, no sé en qué cabeza cabe que eso puede ser divertido, que puede ser un símbolo de honor o valor, no sé. Bueno, el periódico Reforma informó en una nota que publica esta mañana que el teniente coronel David López Ordaz, director del centro de adiestramiento El Ciprés, fue detenido por desobediencia y abuso de autoridad vinculado con el fallecimiento de los jóvenes, según lo informó el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. María del Consuelo López, madre de Isaías Pérez López, uno de los soldados fallecidos, dice en entrevista con el periódico Reforma que su hijo de 18 años de edad no sabía nadar y aún así fue obligado por sus mandos a meterse al mar. Qué triste, porque la madre compartió que Isaías, quien era oriundo de Alto Tonga, Veracruz, apenas se había metido a un río y estaba en estas lecciones de aprender a nadar. Los familiares de los jóvenes que realizaban un curso para ingresar a la Guardia Nacional enviaron una carta ya al presidente Andrés Manuel López Obrador por las prácticas militares irresponsables que ordenó el teniente coronel David López Ordaz, exigen que la tragedia se investigue como homicidio y que sea justicia para sus hijos. Esperemos que sí haya una solución. El presidente López Obrador habló en la conferencia de ayer, me parece, de los últimos dos días. No, me parece que fue el martes cuando habló sobre ello en la conferencia de prensa y ya ahí se habló de las personas que ya habían sido detenidas, que se está investigando el caso. Lo plantearon tal cual, se los planteamos nosotras aquí. Fue una novatada que este tipo de prácticas siempre, siempre pueden tener consecuencias de este tipo y no hay que minimizarlas porque también pareciera que se toman como un juego para ver si sí o si no quién es más fuerte y hacer creer que el otro, el nuevo, el que va entrando es el más débil. Entonces pasó que siete militares perdieron la vida entre 18 y 29 años de edad. Una tragedia lo que sucede allá en Ensenada y más porque las condiciones en las cuales les pidieron que estuvieran en el mar no eran las correctas para que pudieran nadar o para que pudieran mostrar sus habilidades. Entonces, muy triste y lamentable y ahora vemos este tipo de testimonios, por ejemplo, de una de las mamás de ellos que no sabía nadar. Me estaba acordando también de otro rito calificado de novatada que terminó en abuso sexual también. O sea, es que son varios ya los casos, no solamente es del ejército, pero la constante es el abuso de autoridad, ya sea de alumnos de grados mayores que sienten que tienen que castigar o dar una bienvenida fuerte a los nuevos, más pequeños, pero, o sea, no, ya escaló muy feo y es violencia y es abuso. O sea, y esto ya de obligarlos a arriesgar la vida, o sea, los mandó a eso, a que murieran. Es muy grave. Gracias.